¿Qué es el curso RSC por el clima? El curso RSC por el clima lo ofertamos en colaboración con la cooperativa Ecoherencia, que son expertos en cuestiones de economía social, permacultura y educación ambiental. En el mismo vamos a revisitar el concepto ya antiguo de la responsabilidad que tienen las empresas, las corporaciones y las instituciones en general con las cuestiones ambientales y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la emergencia climática y, por qué no, también desde la pandemia del COVID-19. En el curso, por tanto, vamos a aprender cómo internalizar en nuestra actividad, seamos una empresa, seamos una asociación o un colectivo, todas estas cuestiones que nos competen como responsables socialmente por nuestra actividad y ver nuestros efectos en términos ambientales, en términos sociales y en términos también de la salud o de la seguridad sanitaria en nuestra sociedad. Para ello, hemos distribuido el curso en cinco bloques. En el primero vamos a hacer referencia a cuestiones también de género, que son transversales, no solo cuestiones ambientales, sino de género y de responsabilidad social corporativa. En el segundo nos centramos en el cambio climático y qué significa la emergencia climática para nuestra actividad económica y empresarial o, como digo, de nuestra asociación. En el tercero hablaremos de una serie de mecanismos sencillos para que podamos aplicar estos conceptos, estos principios de la responsabilidad social corporativa en nuestra actividad y aprenderemos a evaluarlo, a medirlo, a hacer un triple balance en términos económicos, sociales y ambientales de nuestra actividad. Seguidamente también veremos el papel tan importante que tiene el tercer sector, lo que son las asociaciones, para resolver precisamente estas problemáticas climáticas, sociales y sanitarias que se están produciendo, cómo el tercer sector puede ayudar mucho a resolverlas y su responsabilidad social cumplirlas satisfactoriamente, veremos buenos ejemplos. Y finalmente veremos también buenas prácticas empresariales, seis casos que nos servirán de demostrativo, de demostración de que todo esto es posible. Espero que os interese este curso, dado desde una perspectiva interdisciplinar para ciencias sociales, ciencias ambientales, educación, psicología, porque la responsabilidad social nos compete a todos.